de la ciudad de Miami denunciaron hoy el robo por parte de Cuba de más de 50 mil libras de ayuda humanitaria enviada a la isla. Yo soy Alindo, estuvo en la conferencia de prensa. Muchas gracias. Esta ayuda estaba retenida en el puerto del Mariel desde que fue enviada en mayo pasado y hoy se anunció la confirmación de que Cuba nunca permitió que llegara a unas 15 mil familias que se iban a beneficiar de ella. Hoy también hablamos con el excongresista Joe García, quien pudo enviar una ayuda humanitaria hace unos días a la isla y que además el régimen cubano anunció con bombos y platillos. Podemos confirmar que está confiscada por las autoridades de la dictadura cubana. La ciudad de Miami fue la sede de la conferencia de prensa donde se hizo hoy el anuncio del robo por parte del régimen cubano de varios contenedores con medicamentos, alimentos y productos de higiene que llegaron al puerto del Mariel. Estamos presentando la documentación que prueba que estos contenedores están en la isla, que estos contenedores llegaron al puerto del Mariel y simplemente han sido confiscados, o sea, robados por las autoridades de aduana, por las autoridades de la dictadura cubana. El envío se gestionó a través de una iglesia sin lazos con el gobierno para garantizar que llegara a sus destinatarios. Las autoridades de Cuba han confiscado la totalidad de las donaciones. A pesar de cumplir con todas las regulaciones y permisos requeridos en los Estados Unidos y en Cuba, la carga no fue entregada a sus destinatarios. Sin embargo, hace pocos días una ayuda humanitaria de unos 90 mil dólares en medicamentos, gestionada por cubanoamericanos, entre ellos el ex congresista Joe García, sí pudo entrar a Cuba y fue recibida por funcionarios cubanos. Personas que tenían relaciones dentro de Cuba y que tenían amigos dentro de Cuba, dicen que deberemos tratar de hacer algo por Cuba. Entonces, conseguimos la licencia, hicimos todas las aprobaciones del recipiente en Cuba, tiene que haber alguien en Cuba que lo recibe, y entonces el recipiente final, que en este caso es el IPK, que es el hospital que está al frente del trato del COVID en Cuba. ¿Cómo ustedes tienen la certeza de que esos medicamentos llegaron a personas que realmente lo necesitaban? Mira, yo sí, cuando uno ayuda, uno tiene que asumir que todo el mundo está haciéndolo por una buena razón, y el propósito nuestro era tratar de ayudar a las personas que no podían y no tenían ayuda. Nosotros saludamos cualquier intento de ayuda al pueblo cubano, la diferencia es que nuestra ayuda, la ayuda de Solidaridad Entre Hermanos, o sea, la ayuda de cientos de familias cubanas en el exterior a sus hermanos en la isla, fue enviada directamente al pueblo cubano, no a través del régimen. Cuestiono el hecho de que hayan recibido la ayuda el gobierno que fue mandado por personas de aquí, que sin embargo no permitan que la nuestra que fue enviada directamente a la población cubana la reciba ese pueblo y la mantenga secuestrada. Y todos los que participaron hoy de esta conferencia aseguraron que continuarán presionando para saber a dónde fue a parar esta ayuda. Para América Noticias les informó Josie Galindo.